Así es, bueno, estamos ubicados desde el Instituto de España Jesús Milla Selva en la fila de los padres de familia que tienen que realizar para poder matricular a sus hijos y es por eso que vamos a consultar con ellos cómo está el ambiente hasta este momento, si les han manifestado también, si les van a realizar algún tipo de cobro o algo en específico. ¿Usted viene a matricular a su hijo o hija? Hija. Hija, ¿qué le han dicho hasta el momento? No hemos pasado. ¿A qué hora tuvo que estar despierta aquí o haciendo la fila para poder ingresar? A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. ¿Le han manifestado si va a tener que pagar algo? No, no sabemos nada de eso, no nos han dicho nada. ¿Ella es para primer ingreso? Primer ingreso. Primer ingreso. Bueno, seguimos consultando aquí con los padres de familia, nos vamos a ir más para atrás para seguir hablando con ellos, consultarles sobre también hacia qué grado, solamente si es primer ingreso. ¿Primer ingreso viene a matricular a usted, madre? Sí. ¿A cuántos hijos viene? Uno. A uno de ellos, ¿le han manifestado a usted si tiene que pagar algún tipo de dinero por matrícula o algo en específico? No, nada me han dicho. Nada de eso. Bueno, gracias. Bueno, seguimos consultando aquí con los padres de familia. Padre, ¿usted a cuánto viene a matricular? A uno. A uno de ellos. ¿Él viene a primer curso? A primero. ¿De qué escuela viene? Team Homes. De Team Homes. Y hasta el momento, ¿qué es lo que le han manifestado? ¿Sabe si va a tener que pagar algo? No, no tenemos información todavía, pero esperamos que no. ¿Qué tipo de documentos son los que le están pidiendo? No, los de salida de sexto grado y partida de nacimiento, fotografías del niño y copias de tarjetas de identidad. Bien, muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, es extensa esta fila. Miren, ustedes dan vuelta en todo el colegio. Vamos, Alan, yo aquí lo voy siguiendo a ustedes. Como ven, ellos ya tienen su papel en mano para poder hacer que sus hijos opten a este nivel educativo, educación media, luego de que ya han salido de su escuela. Como ven, algunos de ellos han venido con sus hijos también, así que vamos a consultarles rápidamente. ¿Usted de qué colegio viene? ¿De qué escuela, perdón? De la Esteban. También. ¿Usted de qué escuela viene? De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. ¿De qué escuela viene usted, ma? De Jaime Romero Zuneda. Jaime Romero, ¿de usted de qué escuela viene? De la John F. Kennedy. De la John F. Kennedy, aquí mismo en la colonia Kennedy. ¿De qué escuela viene usted, madre? De la Jaime Romero Zuneda. Miren ustedes, de diferentes partes de la capital, estas madres de familia, estos padres han madrugado tempranito este día para poder optar a un cupo en el Instituto España Jesús Milla Selva en primer ingreso. También ahí al fondo lo que se puede observar es el ingreso de las personas que están realizando su escuelita y tratando de pasar al siguiente año. Con este informe en cámara de Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez.